Soy yo. He vuelto. ¿A qué has venido? A quedarme contigo. Anís. ¡Qué fuerte! Creo que estás embarazada. Nos estamos portando un poco mal. C'est trop bon. ¿Qué coño haces? ¿Por qué no te encierras ahí dentro para siempre? ¿Qué pasa? Me creo lo que me dices. Eso me pasa. Bueno, nos vamos a Berlín. Podríamos estar bien. ¿Como los cuentos? No. Mejor que los cuentos.